¿Cuántos años? Catorce casi, ¿no? Más que en ninguna otra casa en mi vida. Ya. Es que te gustaba mucho la casa, ¿no? Se me hizo largo el inquilino. No, ya no. Mira que te animábamos a dejar la casa, pero no había manera. Nosotros nos entrenábamos ahí para tirar las pelotas como un partido de tenis en la esquina. Y decíamos, esta no llega, esta no llega. Pero bueno, ya ha costado la cosa. Pero en esa casa, pongo un ejemplo. Pero bueno, en esa casa había una placa. En la fachada de la casa. Este señor pasa por delante de la placa todos los días. Y yo pasa por delante de la placa todos los días. ¿Y qué decía la placa? La placa decía, este edificio fue inaugurado por el sostenente del ejército del Estado, reconstruido. Cada un día reconstruido. Pero el edificio, bueno, ya no vea. Por el sostenente del jefe de Estado, generalizo con los ejércitos y cabello de España. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No, por la gracia de Dios. El único título que faltaba era el de la jefe nacional del movimiento. El único título que faltaba era el de la. El único título que faltaba era el de la gente. Bueno, pues esa placa. ¿Estás listo? ¿Estás listo?